Televidentes del canal CNC, de CNC, HD Online, de Channel Plus y por supuesto también de todas nuestras redes sociales, aquí estamos en Hablemos de Política. Hoy invitado un candidato muy especial, concejal activo del municipio de Pasto, busca su reelección y un representante muy notable del corregimiento de Catambuco. Ha hecho una labor enorme, gigante, muy reconocido, digamos en la capital por todo lo que le ha tocado alrededor del tema social. Manuel Prado Chirán, bienvenido a CNC Noticias, ¿cómo está? Buenas noches a todos y a todas, de verdad, este gran trabajo y agradecerles a todos los que nos escuchan en este gran momento. Gracias a Dios siempre lo he dicho, estoy excelente, la vida es maravillosa. Bueno, ¿cómo va la campaña? Porque la campaña ya está en su recta final. Sí, viendo en popa, siempre caminando, luchando, recorriendo los diferentes corregimientos de nuestro municipio de Pasto y las comunas, mirando las necesidades de nuestras personas que realmente son necesitadas, que realmente buscan que el municipio, que los dirigentes coloquen una mirada hacia esas necesidades, tanto en salud, en seguridad, en deporte, en cultura, en necesidades básicas que hacen parte del desarrollo de nuestro municipio de Pasto, caminando arduamente todos los días en las diferentes reuniones que nos han invitado y eso nos fortalece para decir que queremos seguir trabajando por nuestro municipio de Pasto en pro siempre de los más necesitados. Bueno, concejal, ¿qué le ha dejado estos cuatro años de trabajo? Tres años y medio, casi cuatro años lo que ha sido este periodo. Primero, sí, agradecerle a Dios que nos dio la oportunidad de llegar al Consejo Municipal de Pasto, siempre motivado y conociendo que la política no es para ser una empresa privada para servicio de uno. La política es una empresa de servicio social y eso lo hemos aprendido durante esos cuatro años, que la política realmente es para servicio, que la conciencia no se compra, que la conciencia no se vende, sino que tenemos que dar lo mejor a cambio simplemente de un mejor desarrollo tanto familiar, social y, por ende, pues de nuestra Colombia querida. Por ende, siempre ha sido ese gran trabajo, ese gran aprendizaje que hemos aprendido y que tenemos que colocar en el Plan de Desarrollo cosas que sean relevantes para nuestro municipio de Pasto, que se ayude a construir políticas públicas para el desarrollo agrario, para el desarrollo urbano de nuestro municipio de Pasto y que los recursos siempre sean bien invertidos, que no se queden en los papeles, porque muchas veces los recursos se quedan de papel en papel y lo que llega a la comunidad son las cosas mínimas y, por ende, muchas obras se quedan en el fantasma en blanco. Hemos aprendido mucho desde el Consejo Municipal que debemos hacer un control político, siempre con las medidas, siempre mirando que las personas que hacen parte de la administración sean unas personas cumplidoras de su trabajo y de su lucha que tienen que dar por el beneficio de Pasto. Bueno, concejal, usted, digamos, que tuvo una relevante, digamos, sobre todo y sobresaliente presentación en lo que ha sido el Consejo, se enfrentó a concejales de mucha tradición y al final peleó un puesto en esa mesa directiva que, digamos, cumplió, digamos, de muy buena manera lo que ha sido ese periodo en el Consejo, en la corporación. ¿Qué experiencia le deja eso? Yo creo que todo lo que nos ha dado la vida es, primero, que tenemos que ser nuestra mente, tenemos que ampliarla de verdad, porque no tenemos que cerrar nuestra mente. Los seres humanos somos capaces, los campesinos, las personas de extractos bajos, bajos, podemos llegar a grandes curules, podemos ocupar una curule en el Consejo, en la Asamblea, en la Alcaldía, en la Gobernación y, ¿por qué no en la presencia? Tenemos que quitarnos ese sello que las personas de escasos recursos no podemos hacer política y es que eso nos han inventado los grandes políticos, que para hacer política toca tener plata. Les hemos demostrado que sin plata se puede ocupar grandes cargos y lo hemos logrado. El Consejo Municipal de Pasto llegamos sin plata, con una inversión mínima y para muchos fue una sorpresa de Manuel Prado Chirán, está en el Consejo Municipal de Pasto. Luego colocamos nuestro nombre a la mesa directiva, que algo grandioso, los mismos compañeros concejales no creían, salieron a los medios de comunicación a difamar, a denigrar de Manuel Prado Chirán, que era un campesino, que no tenía las capacidades, que iba a ser la peor presidencia que tenía el Consejo Municipal de Pasto. Sin embargo, hicimos historia, primer campesino llega a la mesa directiva del Consejo Municipal de Pasto haciendo un trabajo muy bueno, un trabajo ardo, dándole siempre el trabajo y la lucha a los concejales sin mezquindades, que todos tengan la oportunidad y se les dio este gran trabajo donde realmente nuestro trabajo en el Consejo Municipal de Pasto fue reconocido no solo por los concejales sino por la cuidad en general, siendo hasta este momento la mejor presidencia que ha tenido el Consejo Municipal de Pasto y que los campesinos se sientan bien representados y dignos de este servidor que siempre estará al servicio de todos. Manuel Prado Chirán es concejal del Municipio de Pasto, busca su reelección, le está apuntando a esta votación, como él lo menciona, histórica para el municipio y esperamos desarrolle una campaña, por supuesto, con muy buenas garantías y que la ciudadanía lo pueda acompañar. El invitado hoy aquí en CNS Noticias, nosotros los vamos a dejar con más información en estudio.